Y la nueva soberana es Rosy Belinda Guevara. Fuerte los aplausos. Primeramente agradecer a todos los maestros que me apoyaron, a mi familia, a mis padres y gracias. Felicitar a esta jovencita, ¿verdad? Por el valor que tienen y pues sin ellas no sería posible este evento. Y felicitar a nuestra princesa y también a la reina. Gracias. Presenciando este evento que hoy se ha preparado de la mejor manera para ustedes. Esta noche celebramos el inicio del reinado de nuestra nueva soberana, Rosy Primera. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Seguidamente la reina saliente hace entrega de la capa que llevó por mucho tiempo representando a San José de Comayagua y también caracterizada por una de las muchachas bellas con que contamos, ¿verdad? Así que el agradecimiento y el fuerte aplauso para Glenda Castro que hoy se despide de su pueblo que anteriormente también le aplaudió y le vitorió cuando fue electa reina de la feria. Siempre recordarles, mañana la actividad continúa en el campo de fútbol, dos de la tarde, para que vamos a presenciar la final del encuentro de fútbol entre Palmeiras y el equipo de Jaitique. El agradecimiento especial al Instituto Superación San José por su gran esfuerzo, a su director, el profesor Aías, por siempre mostrar esa perseverancia, ese apoyo en las actividades culturales y sociales que se preparan en San José de Comayagua. Son las cosas que no debemos permitir y que no se puede echar perder. Les recordé antes que les dije que nosotros tenemos que demostrar ser civilizados, ser educados y demostrar la cultura. La corona se le da a la reina y no se le da a la princesa. Así que lamentamos porque en las diferentes redes sociales, con el respeto que se merece, esta niña también comentó que lo iba a hacer y lastimosamente, esa es parte de la cultura. Por eso les pedimos, como personal docente, administrativo y de servicio, que las jóvenes vayan y se preparen educativamente en el instituto, que puedan obtener su título de educación para que cuando los toque representar y hacer lo que debemos, lo hagamos con educación. Así que el Instituto Superación tiene sus puertas abiertas, no importa si alguien tiene 17, 18, 19, 20 años, en el Instituto La Casa del Folclore y la Cultura, allí los podemos educar. Es la mayor institución que tenemos nosotros educativa en el municipio. Así que agradecidos con ustedes por presenciar este evento, que es del agrado de todos y recordemos que todos lo hacemos para el agrado de nuestros padres, de nuestros vecinos, de quienes los visitan y quienes los visitan se tienen que llevar la mejor expresión de nosotros. También recordemos que nuestra actitud va dirigida hacia Dios Padre. De la abundancia de nuestro corazón, dice la Escritura, que habla la boca y un día nosotros vamos a dar cuenta de nuestras malas acciones y de las buenas que debemos de dar como seres humanos. Muchas gracias a todos los que me han dado. ¿Qué sientes? ¿Qué le puedes decir a tus amigas, a tus amigos? Pues yo me siento feliz y no importan las críticas que me hagan, pues mi autenticismo está arriba y nadie me lo va a bajar. ¿Van a trabajar bastante por San José? Claro, así es. Felicidades. Gracias. Aquí está la nueva reina, 2022-2023, quien pues fue electa el fin de semana pasado y hoy es su corona. Vemos ya a la reina pues viendo pues lo que es su vestido con su capa y el caballero y pues vemos a las damitas también, quienes pues se acompañan en estos momentos. Así que vemos. Esta es la...